El 28 votó el pueblo y cuando vieron el resultado, les zamparon 15 centavos de aumento a la libra de azúcar. ¡Qué clase de hombres ha parido esta patria! ¡Oigan! ¡Qué clase de hombres ha parido esta patria! Que se burlan de la democracia y se burlan de un pueblo que vota, que vota con sinismo y con amor. Y al día siguiente, como el ladrón que sale de la esquina por sorpresa, le aumentan el precio del azúcar que no lo pudieron aumentar durante cuatro años del gobierno de Alfonso Portillo. Y dicen, y dicen un montón de argumentos y acusan al presidente Portillo de un montón. El gobierno más corrupto de la historia dicen, los ladrones, ¡qué lindo! El ladrón grita, ¡ahí va el ladrón! ¡Qué lindo, eh! Los que saquean el pueblo, los que no respetan el salario mínimo, ya le aumentaron al pollo, ya le aumentaron a la sal, ya le aumentaron al azúcar, ya le aumentaron a la harina. ¿A dónde van a ir a parar? Están haciendo una política de guerra. Cuando yo hice una política de paz, la política de paz es que el pueblo tenga alimento, que gane bien, que se le respete, que no se abuse de ellos. Y hoy, antes de llegar, se están hartando a costa de ustedes. Señores, ¡ojo! Señores azucareros, ¡ojo! Tengan cuidado. Tengan cuidado, no abusen de este pueblo. No crean que este pueblo es de esclavos. No crean que este pueblo ya es de ignorantes. El pueblo con ánima fiera, dice nuestro himno. Antes muerto que esclavo será. Que se lo aprendan porque no lo saben. Saben el de otro país, saben el de Estados Unidos, el de Guatemala no lo saben. Esos guatemaltecos, son guatemaltecos porque tienen acta de nacimiento, pero deben de haber salido a otro lugar. Deben de haber nacido en otro lugar. Porque no van a abusar de este pueblo. Y cuéntenlo, háblenlo con todo el mundo, todos los días. Están abusando de nuestra paciencia.